Hola familia, raza, nietos y sobrinos preferidos Hoy a petición de unos seguidores de Zacatecas México Me pidieron que hiciera unos taquitos dorados que son muy famosos allá Pero los quieren a latito Charlie Entonces vamos a hacer mi mezcla Zacatecas, Raúl León Y a ver que sucede, como ven Bien familia, les voy a decir lo que vamos a necesitar para este guiso Frijoles, vallos enteros, frijoles negros enteros, chorizo Carne de res, yo escogí milanesa Queso, el que ustedes gusten Tortillas, aceite, sal, pimienta, comino Papa Cebolla Ajo Este chile es, ¿cómo se llama? Pasilla Pasilla Y chile serrano Esto es para la preparación de los taquitos Y para la salsa vamos a estar tomate y chile de árbol Esto es todo Y para no ser la hora Bien familia, ya corté tres papas en cuadritos Y los puse aquí en agua a que hierva para que se cozan Y voy a aprovechar esta aguita de una vez Para poner chile espacilla Para que se vayan suavizando Bien, aquí puse un sartén con tantito aceite Y vamos a poner media cebollita Así, para que se vaya ¿Cómo se dice? Dorando, acitronando Acitronando Un ajo grande Y tres chiles Estos chiles Estos chiles son Serrano Serranitos Serranitos Vamos a estarle aquí moviendo un poquito Para que se vaya Todo Friendo Despacito Le doñamos Le doñamos Le doñamos Le doñamos Le doñamos Aquí en este punto Que ya está Casi casi listo Vamos a agregarle Ahí nuestra pimienta Pimientita Pimientita Sal Y vamos a ponerle también Un poquito de Comino Lo seguimos Le doñamos Un poquito Para que se Interen Todos los sabores Comino Sal Pimienta Con la cebollita Que se está Todo asando Ya El chirito Ya está listo Esto ya Ya quedó Bien Ya pusimos aquí La cebollita El chirito Vamos a Poner Los chiritos Que teníamos Acá Remojando Chile pasilla Verdad Para hacer La pasta Muy bien Ya está aquí Esto adentro Vamos a Ponerle Tantito Caldito De los frijoles Para que Para que muela Bien Aquí también Te voy a quitar Para que no te enojes Ya está repelando Aquí el frijol negro Que porque él no Que porque él no Vamos a ver Creo que con esto Es suficiente Vamos a poner La pastita Ah Pero hay que Ponerle su Salsita Su salecita Perdón Salecita Pimienta Sal Y sal 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 Y Y Otro Un poquito Comino Sal Pimienta Y comino Sal Pimienta Y comino Y listo A moler Muy bien Aquí nos quedó Ya la pastita Bien sabrosa Bien rica Vamos a Dejarla tantito Aquí El sartén Ya lo puse A calentar Un poquito Porque vamos a Dorar Un poquito El chorizo Lo más doradito No quemado No vamos a Hacer hoy Chicharrón De chichicharrón De chorizo Y La verdad Y ahorita Que esté ya Doradito Doradito Le vamos a A poner La salsita La pastita Que hicimos Vamos a Esperar un momento Bien Pues miren Aquí ya tenemos El chorizo Bien doradito Es hora De ponerle La pastita ¿Cómo veis Si le pongo Un poquito De agua A la pastita Para que se escurra Mejor O así se queda Bueno Vamos a Añerle todo esto Con el sol De todo Le voy a bajar Un poquito La lumbre Muy fuerte Así Y vamos a esperar Un momento Para que Ponerle las papitas Y Los frijolitos Si Vamos a dejar Un momento Que se cosa bien Bueno Esto ya está listo Vamos a comenzar A incorporar Los frijoles Para machacarlos Aquí están Unos frijoles Dos frijoles Aquí están Los negritos Vamos a Revolverlo Un poquito Y a Machacarlos Déjame dejar Aquí No sé Que se me vaya A voltear Esta cosa Este sarténcito México lindo Y querido A ver Un poquito más ¿Verdad? Esto debe quedar Así medio En trocitos No molido A mí no me gusta A nosotros No nos gusta molido Nos gusta Así que esté Medio molido Medio molido Atropellado No sé Con tropiezos Con tropiezos Ándale Sale más sabroso Tiene mejor saborcito Vamos a ver Vamos a ver Ay, ay, ay ¿Cómo ves Si una vez Le ponemos las papas Mija? Pues sí ¿Las voy sacando? Sí Bueno Ay, ay, ay Las papas No las pelé Las pongo Con todo el cascarita Primero Porque sí me gustan Segundo Porque la cáscara Tiene muchas vitaminas Entonces Le va a dar Mejor sabor Todas las cosas Con cáscara Salen más sabrosas Sí Vamos Otro Viene, viene, viene Otra cuchara Eh, eh, eh ¿A dónde van? No se quiere venir Venga, se, venga, se, venga, se, venga, se, venga, se, venga, se, venga, se Más, 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 más Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Y listo Bueno Vamos a seguir con la machacada Bien Aquí tenemos ya todo integrado Vamos a tener que estar dándole vuelta, vuelta, vuelta A fuego bajo Para que se seque un poquito Hasta que, acuérdense cuando el caminito no se cierre Ya les había enseñado como Ya está listo esto Por lo pronto hay que estarle meñando Para que no se nos vaya a pegar Salga bien rico, 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 rico Ay mamacita Y si le hago, ya me hago un taquito aquí mamá Puedo hacer un taquito Ya está rico esto Ole, bien bonito, bien bonito Vuelta y vuelta, que no se nos vaya a pegar Porque se nos pega y se hace muy feo Muy bien familia, esto ya quedó, miren Se abre el caminito, esto ya está listo Vamos a pasarlo para atrás Para continuar Vamos a freír tantito la carne Que esta ya la corté yo en cuadritos Nomás con pimienta, sal Si Y aquí voy a hacer un poquito de trampa Porque le voy a poner tantita manteca De puerco A ustedes es al gusto Si quieren ponerle aceite Aceite Pero aquí el muñeco le gusta Le gusta este La manteca de puerco La mantequita de puerco Le da un sabor más especial Vamos a ver que se disuelva 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 Así, así, así Ahí ya le podemos poner la carne Ahí se va a ir poco a poquito La mantequita disolviendo Vamos a ponerla A coser esto A dorar, perdón Que se dore tantito Para integrarlo a los tacuachitos Tacuachitos, tacuachitos, tacuachitos Ahí va, ahí va Aquí le damos vuelta Esperamos aquí a que se dore un poco Muy bien familia Pues aquí ya la carnita Ya ha quedado doradita Listo Ya empezamos a hacer los tacuachitos Vamos a pasar esto para acá Y esto para acá Para dorar los tacuachitos Y mientras Yo le puse otra vez Nuevamente La manteca de puerco Ustedes ponen aceite si quieren ¿Verdad? Y vamos a Ya tengo el coma listo Vamos a calentar tantito Para que se suavicen Las tortillitas Y ponerlas a dorar Aquí en el aceitito En la mantequita Muy bien familia Pues aquí ya Calenté las tortillitas Para suavizarlas Vamos a Comenzar a hacer el taquito Le echamos un chupito de frijolitos Aquí en medio Y le ponemos una rebanadita de queso Así La cerramos como si fuera una empanadita Y al certerio Aquí le damos una Embarradita Para que agarre todo Y lo ponemos al centro Para que no se nos haga Tan aceitudo todo ¡Qué rico! Viene la segunda Le ponemos el quesito Empanadita Embarradita ¡Listo! Y viene la tercera De la tarde ¡Y ahora sí Véngame! ¡Wow! Le ponemos su Frijolitos Ahora vamos a poner otro poquito Más de este lado Porque no quiso la ver Le ponemos un quesito Así Ahora sí Ya nos quemó Empanadita Le echamos un chorrito De mantequita O aceite Lo que estén usando Y la ponemos A que se fríe Aquí Así Muy bien Así vamos a esperar Tantito Voy a subir Un poquito más Hasta que queden Doraditos Doraditas Bien Doraditas Bien Doraditas Bien Saluditas Bien familia Ya está listo Ya le di vuelta Por los dos lados Es hora de Sacarlos del Sartencito Para que se escurran Un poquito La mantequita Y nada más ¿Cómo quedaron? Y el doradito Ricos 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 Gracias Tito Ahorita vamos a seguir Con el siguiente Pato Bueno Miren Pues ya Los taquitos Ya están hechos Vamos aquí A dorar esto Para que Hacer la salsa Con los tres tomatitos Media cebolla Estos chilitos Nos van Para la salsa Esto lo estoy toreando Por aquí Después de La molidita Si tiene Un chilito De amor Pues lo acompaño Y al último Le voy a poner El chile de árbol Le voy a poner Nada más Tres Porque a mí No me gusta Que pique Mucho Es al gusto Cada quien le pone La cantidad Que quieras Bien Es hora De hacer la salsa Esto ya está bien Asadito Vamos a ponerlo En la licuadora Los tomatitos La cebollita El ajito Aquí está el otro Aquí está el otro Y la cebolla Venga Che ¿Ven que hace cebollita? Ya le voy a apagar Esto Que me está quemando La barriga Es que está muy panzón Este barrigón Bueno Estos hilitos Los voy a dejar Un ratito más Aquí Porque son para el final Como les había dicho Bueno Ya está listo Es hora de molerlo Para la licuadora En el chilam Vamos a ponerlo aquí En familia Ya quedó la salsita Miren nomás Qué bonito color Y se me olvidó Decirles Que a la hora de molerlo Va sal Pimienta y comino Al gusto Como siempre Y aquí la tienen Una rica salsita Deli 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 Y aquí están Ya los taquitos Duraditos Listos Lo más falta De ponerles Su carnita En medio Al gusto Así Le ponemos El otro Otro más Así Y este último Listo Ya está su carnita Lo único que nos falta Es ponerle La salsita Que hicimos Así Y a degustarlo Bueno pues eso es todo familia Gracias por todo No se les olvide Ponerme like Y suscribirse En el canal Hasta luego Raza No se me chico Palen